Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! ¡Hola, hola! Hoy hablaremos del storytelling, que es el arte de contar historias. Cosa que, por supuesto, en el mundo de la ilustración es súper importante. Y hoy, como cada cuatro episodios, es diario de artista. Así que te contaré la historia detrás de un personaje que me inventé en el 2019. Y se llama Olivia Flowers. Como siempre, nuestro patrocinador es Skillshare. Y hoy tengo una noticia súper emocionante sobre Skillshare. Pero primero, te voy a decir, ¿qué es Skillshare? Es una plataforma de educación online ideal para creativos. Puedes encontrar miles y miles de clases de diversos temas, como ilustración, dibujo, creatividad, cómo hacer páginas web, marketing, estrategias para redes sociales, aprender a usar programas de edición o de diseño, entre muchas otras cosas. Y la súper noticia emocionante, tan tan tan, que suenen los tambores, Bisby, porque esto sí es muy emocionante, es que ya, por fin, mi tercer clase de Skillshare está disponible. Se llama Entendiendo el color, con acuarela, wash, lápices de colores y óleo. Ya tenía la versión de esa clase en inglés, con subtítulos en español, francés, portugués, etc. Y ya, por fin, está disponible en español. Es una clase muy divertida, porque además de profundizar en la teoría del color y las armonías del color, exploramos cómo funcionan esos mismos principios en diferentes técnicas, acuarela, wash, lápices de colores y óleo. El proyecto final es crear un portafolio de estudios del color y uno de mis ejercicios súper mega favoritos se llama Turismo del Color, en donde viajamos a diferentes lugares de México, desde la playa hasta el desierto, pasando por el bosque y San Miguel de Allende, que es un pueblo mágico muy folclórico. Así que, como puedes ver, es una clase muy divertida, en donde aprenderás muchísimo sobre el color y diversos materiales. Está dirigida para personas que aman el color, sin importar si tienen mucha, poca o literal nada de experiencia. Todas, todos, todes son muy bienvenidos. Y otra novedad súper padre de Skillshare es que ahora, al tomar una clase o subir un proyecto, te da insignias digitales, con las cuales podrás ir llevando registro de tu progreso y tus metas creativas, lo cual me parece súper motivante. En las notas del episodio encontrarás un link especial para probar la plataforma por un mes gratis. Así que, nos vemos en Skillshare. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero encontrarte muy bien. Yo estoy muy contenta, como siempre, que llego a grabar estos episodios de Estalada Creativa. Y hoy hablaremos de un tema muy importante y también común, el storytelling. Y me gustaría iniciar con la definición. Buscando en Google, encuentro qué es el storytelling. Y se dice, Se podría describir como una narrativa atrapante de sucesos con un mensaje final que deja un aprendizaje o concepto. Y este tema de storytelling, que es una palabra en inglés, story, historia, telling, contar, contar historias, narrar historias, el arte de contar historias. Está muy de moda y se está hablando mucho de eso desde los negocios, el arte, el branding, marcas personales, redes sociales. Por todos lados, por todo el diseño también. Por todos lados escuchamos storytelling, storytelling. Y hoy quiero platicarte un poco qué es, cómo se aplica al mundo de la ilustración. En específico, el diseño de personajes que tiene todo que ver con este tema de storytelling. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Nosotros seres humanos conectamos a través de las historias. Es a través de las historias que podemos sentir un vínculo y emociones. Y podemos vivir cosas que no hemos vivido. Podemos aprender en zapatos ajenos. Y podemos identificarnos. De hecho, hay una frase que me encanta, que dice algo así como No puedes odiar a alguien si conoces su historia. Y creo que eso es como muy poderoso. Me la imagino y cómo a veces nos topamos en la vida gente que no conocemos y que nos parece tan diferente a nosotros y no los entendemos. Pero si conociéramos su historia, si conociéramos todo lo que hay detrás de esas acciones, de esas palabras, quizá ese entendimiento nos ayudaría a conectar y a sentir cariño o respeto por esas personas que en la distancia las podemos ver tan diferentes y tan alejadas o tan desconocidos. Sus acciones o sus razones de por qué ser de cierta forma. Entonces, creo que a partir de ahí y a partir de también el imaginar. Por ejemplo, yo soy una mujer del siglo XXI. Jamás en la vida voy a poder ser un hombre medieval. Pero a través de las historias, ya sea en formato de películas o libros o narraciones, me puedo imaginar qué se sentiría ser ese hombre medieval. Y aprendo y vivo esas emociones y ese sentimiento de algo que no eres y que nunca podría ser. Y no sé, a mí me parece muy interesante. Y creo que el arte en todas sus representaciones siempre está muy conectado con la historia que está comunicando. Y eso se comunica de diferentes formas. Por ejemplo, en la literatura es muy obvio que se hace a través de las palabras y el estilo y la selección del tono de voz con la que se está escribiendo. Pero en la pintura, en la ilustración también. Y esa historia se cuenta a partir de las formas, de los colores, de la composición, de los elementos que hay en cada una de las pinturas. Cómo están acomodados, qué estilo tienen. Un estilo más sobrio, un estilo más juguetón, un estilo más caricaturesco, un estilo más realista, etc. Todo eso son elementos que suman al contarles historia. Y a la hora de nosotros diseñar y pintar, tomamos muchísimas decisiones. Algunas de forma consciente y otras de forma inconsciente, porque simplemente nos estamos expresando. Y toda la suma de esas múltiples decisiones es el resultado final de la obra. Y eso cada uno de los espectadores lo va a interpretar sumándole su propia experiencia y sus propias ideas y su propio bagaje. Y eso también es de las cosas que hace súper rico el arte, porque cada quien lo interpreta según lo que está viviendo. Y, por ejemplo, en las canciones creo que es muy fácil entenderlo. O se siente mucho así como hay momentos de la vida en los que conectas muchísimo con una canción y que te significa muchísimo. Que te da consuelo esa música, esa melodía, esa letra. Y después pasa el tiempo y esa canción ya no te significa tanto. O viceversa. Entonces, bueno, teniendo claro la importancia de por qué contar historias y por qué las historias son importantes, ya que es el medio con el que conectamos con las demás personas, con el que se crean vínculos. Te voy a platicar mi proceso creativo a la hora de diseñar un personaje y cómo está esa creación de la historia intrínseca en el proceso creativo y se nota en el resultado final. Diseño de personajes es una parte de la ilustración que me parece súper interesante, porque va más allá de solo dibujar una persona o una figura humana, sino que dotarlo de esas características de la personalidad que la hacen único, la hacen especial y que es justo con lo que cada uno de nosotros podemos conectar. Entonces, la gran diferencia de un dibujo de una persona X inanimada versus un personaje es que ese personaje ya está cargado de historias. A partir de lo que ves, de lo que se representa, puedes imaginarte o asumir cosas de ese personaje y a partir de ahí decidir si te gusta o no te gusta, si te inspira o qué te hace sentir. Y creo que para diseñar personajes es muy importante tener claro eso. Tener claro qué sentimientos buscas que evoque en las otras personas cuando vean a tu personaje. ¿Qué es ese personaje? ¿Qué representa? ¿Qué ideas? ¿Qué gustos tiene? Y a mí me gusta hacer un ejercicio que le llamo entrevistar a mi personaje. Y tal cual, antes de dibujarlo, antes de tenerle una cara y una forma a un cuerpo, hago una serie de preguntas y le pregunto su nombre, su edad, su género, su cumpleaños, sus gustos personales, sus hobbies, sus intereses, todo eso le pregunto. Y de esa forma voy moldeando esa personalidad y hasta un poco de su historia o qué hace, cuál es su medio de transporte, en qué trabaja, en qué dedica sus días, etc. Aunque te parezca chistoso el ponerle una fecha de cumpleaños o ponerle un nombre y apellido o inventarle hobbies o una historia personal o todas esas cosas que te puedan parecer chistosas de la entrevista. Y mientras más profundices en esa entrevista de tu personaje, más claro vas a tener cómo va a ser su apariencia y qué quieres que represente. Entonces, sí, la verdad es que puede ser un proceso chistoso, pero creo que es una herramienta súper útil. Y así fue como le hice cuando diseñé a Olivia Flower, que les voy a platicar un poco de ella. Eran principios del 2019, marzo para ser exactos. Yo estaba trabajando en mi primer cuento de ilustración, un proyecto para un editorial independiente y estaba como muy metida en todo eso, estaba aprendiendo mucho de diseño editorial. Y fui a la Ciudad de México, al Bosque Chapultepec. Bueno, fui a otras cosas de trabajo y a visitar amigos, pero uno de esos días fui al Bosque Chapultepec, al Jardín Botánico, que me encanta. Y que las tomas del Jardín Botánico, que tengo en mi clase de Entendiendo el Color de Skillshare, son justo ese día. Y me llené así de plantas, de hojas, de naturaleza, y me puse a pintarlo. Porque bueno, antes, poco antes, había detectado en mi propio proceso de analizar mi propia obra. Porque una cosa que hago desde siempre que empecé a pintar y tal, cuando estaba en prepa, después de que termino una obra, me gusta quedarme un rato viéndola. Incluso a veces se siente como mucho rato y siento que entro en un estado así como que de hipnosis, así que me quedo muchos minutos solo viéndola, viéndola y hasta como ni pensando nada. Y creo que después de todo ese rato largo, muy largo, de observación, es que empiezo a detectar qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas quiero cambiar. Entonces, había detectado que no me gustaba cómo estaba dibujando las hojas de las plantas. Tenía mucha experiencia con plantas, me gustaban, me gustaba también la idea de dibujar, pintar plantas. Pero las estaba como simplificando y dibujando todas iguales, un poco caricaturescas, y no las estaba observando realmente, porque hay muchas hojas, diferentes formas, diferentes colores, diferentes curvaturas, etc. Entonces, ir al jardín botánico del bosque Chapultepec era el pretexto perfecto para aprender más sobre hojas y observar. Eso que siempre les digo en mis clases, observar, 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 y practicar. Pues sí, es real, y se los digo porque es como yo he mejorado en mi técnica. Entonces, estaba ahí pintando padrísimo, disfrutando el aire libre y el hermoso lugar, lleno de naturaleza, que si nunca han ido, se los recomiendo al cien mil por ciento. Y en mi viaje de regreso me quedé muy inspirada, pensando que quería hacer algo, un proyecto de ilustración, ilustrar plantas, y no sabía bien qué. Entonces estuve pensando por tiempo, la verdad no me acuerdo cuánto, dándole vueltas a la cabeza, hasta que llegué a la idea de hacer una agenda, porque siempre he amado las agendas, siempre he amado la parte de organizar. He hablado en otros episodios sobre la importancia de la administración del tiempo, y para mí es libertad. Más allá de sentirme restringida por organizar, me siento que es la herramienta que me ayuda a cumplir mis metas, mis sueños, y a tener esa libertad que deseo. Entonces, sí soy big fan de la administración del tiempo, y de una forma sana, balanceada, podemos como trabajar respecto a nuestras metas y nuestros sueños, y seguramente más adelante hablaré más de eso, ya que sea año nuevo y todo eso, entre mucho en el mood. Pero bueno, una agenda iba mucho con mis intereses, he sido una agenda fan, una persona agenda fan desde primaria, y claro que al principio solo escribía jugar, divertirme, y cosas así, pero me creó el hábito, y hasta el día de hoy es una herramienta súper importante en mi vida. Pero bueno, el punto es que una agenda quedaba muy bien con mi idea de hacer algo con plantas, y quería hacer algo que tuviera como unos textos, y pues yo no soy científica, ni soy de botánica, entonces empecé a buscar gente con quien podría colaborar, y me presentaron a una bióloga de Nueva York, que se vino a México a estudiar las plantas y el campo mexicano, y tenía experiencia con herbolaria y comunidades, autocuidado de mujeres con plantas y cosas así, que se llama Joseph Interpesta, y le platiqué el proyecto, y le dije que si quería hacer una colaboración conmigo, oye, ya decirme las plantas con las que podríamos trabajar y escribir un pequeño texto al respecto. Eran principios del 2019, la idea era sacar la agenda para el 2020. En el proceso de platicar de qué llevaría la agenda y todo eso, se me ocurre que la agenda puede ser de plantas, pero que tenga un personaje central, y que cada año el tema fuera evolucionando, y justo eso es lo que es hasta la fecha, porque la agenda 2020 era Olivia Flowers, autocuidado con plantas, pero después el siguiente año cambió el tema, ya no era autocuidado con plantas, pero seguía siendo Olivia Flowers, entonces eso para mí era muy importante, que el eje se convirtiera este personaje, también quería agregar un personaje por todas esas ventajas, que les digo que a través de las historias conectamos, a través de los dibujos de personas conectamos, porque nos podemos identificar, o nos pueden hacer que conectemos ciertos rasgos, características, personalidades, etc. Entonces tenía muy claro que a este personaje le iba a gustar las plantas, le iba a gustar la naturaleza, e hice ese ejercicio de hacerle la entrevista a mi personaje, también otra cosa que tenía muy clara desde el principio, es que no tuviera una raza en específico, porque eso siempre puede sesgar, ya que si tu apariencia es diferente, puedes decir, ay, bueno, es que no conecto, no me siento tan identificada, ¿no? Entonces, en la primera edición decidí hacerla de pelo verde, sus ojos son como amarillo, miel, ámbar, o sea, en realidad es un personaje de fantasía, ya que no es natural tener el pelo verde, ni los ojos de ese color, y bueno, le hice su entrevista, y ¿saben cuándo es su cumpleaños? El 21 de marzo, porque es el día de la primavera, entonces tiene mucho que ver con su personalidad, que le encantan las plantas, que le encanta la naturaleza, le gusta vivir en armonía, en bienestar, cuidarse, amarse, pero también es como reflexiva, a veces tiene un tinte un poco melancólica, pero después cura sus heridas y se levanta con fuerza, entonces tener claro todo eso de tu personaje, te ayuda a saber qué ideas y qué mensajes, sí representa, sí van de acuerdo con ese personaje, y qué de cosas, ¿no? Tenía varias ideas de nombres para el personaje, todos estaban en esa mezcla de elementos de la naturaleza, y en esa mezcla de español-inglés, y al final nos quedamos con Olivia Flowers, que después más adelante utilizaría, y eso nadie lo sabe, y ahorita les voy a contar un poco más, pero después utilizaría esos otros nombres que se quedaron en la lista de posibles, porque también me gustaban, había otros dos nombres que me gustaban mucho, para que se convirtieran en las amigas de Olivia Flowers. Pero bueno, esa fue la primera agenda, la ilustré en Wash, con un poco de acuarela, pero principalmente Wash, luego hice retoque digital en Photoshop y en Illustrator, en InDesign hice todo el archivo editorial, venía una carta dedicatoria al principio, y después en cada mes venían las ilustraciones y las recetas de cómo usar cada una de esas plantas de forma medicinal, había algunos tés, por ejemplo, un té de bugambilia para la tos, entre otras cosas, y había algunos otros, como por ejemplo un baño de eucalipto, que está delicioso, pero también tenía su advertencia de no hacerlo en caso de estar embarazada, porque el tema de las plantas, sí son poderosas, entonces también por eso era muy importante no tomármelo a la ligera, y sí asesorarme con una bióloga que supiera el tema, y que supiera que está recomendando, porque hay algunos tés o plantas que pueden ser abortivas, pero bueno, no me quiero desviar, cualquier duda pregúntenle a su médico, y esa era la agenda, la vendía en bazares, ahí todavía no tenía página web, entonces era por mensajito, y tuvo muy buen recibimiento, la verdad es que también fue mi padre ir a los bazares, y ver las caras de las personas, de que era una cosa muy única, muy nueva, porque además tengo que contarles, que eso siempre lo he mantenido, es que es una producción artesanal totalmente, en el sentido del encuadernado, está cosido a mano, es un encuadernado que se llama estilo copta, que afortunadamente tengo a Roxy, que es una genia talentosísima, que me ayuda con eso, y es un tipo de encuadernado, a base de estar tejiendo como unos nudos, y queda súper resistente, y tiene una apertura totalmente completa, cosa que a mí me encanta, porque la verdad no soy muy fan, de sentir el espiral, me estorba, y me gusta que se abra así completo, y además es súper estético, si no lo has visto nunca, en las notas del episodio, voy a dejar fotos para que lo vean, es un trabajo muy muy fino, muy bonito, de hecho se supone que ese estilo de encuadernado, así cosido de esa forma, data del antiguo Egipto, lo cual son así como esos pequeños datos, que me encantan, y traía stickers, entonces la gente lo veía de que, wow, esto está hecho así, con amor, es muy especial, entonces esa fue la primera agenda, y me encariñé mucho con Olivia, porque, pues recuerdan que yo la estuve pintando, y la estuve concibiendo la idea, en el 2019, nada sabíamos de lo que iba a pasar, de la pandemia en el 2020, entonces cuando llega la pandemia, y cuando esta agenda me acompaña, a mí personalmente, y a las demás personas que la compraron, y empiezo como a recibir los comentarios, de su experiencia de uso, pues el tema era muy atinado, porque el tema era autocuidado con plantas, que realmente, en el 2020, era lo que necesitábamos, era una época de incertidumbre, y mezcla de mil emociones, que lo que necesitábamos, era autocuidarnos, para sobrevivir, sin embargo, también hubo muchos otros comentarios, y no solo de mi agenda, sino de todas las agendas, que la gente dejó de usar agendas, porque ya no tenía actividades, o ya era como más flexible el tiempo, entonces, también toda esta conciencia ecológica, de que es que ya vienen marcados dos días, y pues si no, como que ya no sé qué escribir, porque ya no es en ese día, como que ya no sienten la libertad, de usarlo, como en otro tipo de cuaderno, porque ya vienen marcados dos días, pero en esos días, no tuve nada que escribir, etcétera, y ahí me entero, de la metodología bullet journal, que es un cuaderno punteado, y es como una forma, de hacer tu propia agenda, a tus propias necesidades, y el hecho de tú crearla, te convierte como en un ejercicio, meditativo, de lo que necesitas, de tus planes, de tus metas, de diferenciar, qué es importante, qué no es importante, qué es urgente, qué no es urgente, de tener un poco más, esa conciencia, de cómo usar tu tiempo, y qué quieres hacer, con tu tiempo, y tu energía, y no tanto como, a ver, esto es lo que tienes, este es el cuadrado, del día, y las horas, y lo que te tienes, y ahí mete, y encaja, y cuadra, todo, ¿no? entonces, es una metodología padrísima, creo que como más holística, que la conocí en ese tiempo, y me encantó, me clave muchísimo, hay un libro, que cuenta la historia, del fundador, que se llama, Ryder Carroll, y te explica como, todo, porque, que hay detrás de, ¿no? entonces, fue una metodología, que me encantó, y la del siguiente año, que fue el 2021, en lugar de, hacer la, agenda, datada, con fechas, exactas, de ese año, la hice, a forma, de, bullet journal, que son, puros puntitos, y me cuestioné mucho, ya que, había sentido, que el tema, de, Olivia Flowers, en el 2020, autocuidado con plantas, había sido muy acertado, a lo que estábamos viviendo, en la época, cada quien con sus, particularidades, pero, lo sentí yo, muy acertado, me puse a pensar, y reflexionar, el siguiente tema, para el 2021, y llegué a la conclusión, que lo que necesitábamos, era fortaleza, después de, todo un año entero, difícil, y de incertidumbre, y de miedo, y de todo lo que ustedes, ya saben, que fue, la pandemia, y con sus cosas, buenas y malas, mi sensación, era que, necesitábamos, fortaleza, porque seguía, habiendo incertidumbre, y ya veníamos, cansados, un periodo largo, de incertidumbre, entonces, todas las ilustraciones, estaban, diseñadas, para comunicar, esa historia, para, para empoderarte, para motivarte, para, brindarte fortaleza, y al principio, del bullet journal, venía, una carta de autores, una parte, en donde, yo escribí, un pequeño párrafo, deseando, un feliz año, y la intención, del bullet journal, de desearles fortaleza, y otra parte, en la que Olivia, por primera vez, se presenta, y también, comparte su mensaje, que se los voy a leer, hola, soy Olivia Flowers, una chica, de pelo verde, que adora, la naturaleza, soy divertida, y valiente, sin embargo, a veces, también, tengo momentos, de reflexión, y melancolía, salí a la luz, en la agenda, 2020, autocuido, con plantas, y ahora, en esta nueva edición, ya me creció el pelo, ¿te diste cuenta? Este año, te quiero acompañar, para recordarte, toda la fuerza femenina, que existe, dentro de nosotras, para despertar, nuestro espíritu creativo, y gozar, en este nuevo camino, lleno de cambios, y alguno, que otro tropezó, que serán parte, de nuestra trayectoria, y nos ayudarán, de maneras, que quizá, por el momento, no logremos ver, Olivia Flowers, entonces, les quise leer, ese fragmento, para que vean, como a partir, de la entrevista, del personaje, y todo el diseño, del personaje, y conocer su historia, ese personaje, puede tener un tono de voz, puede dar mensajes, y decir mensajes, que van congruente, con su historia, con su forma de ser, ese bullet journal, me encantó, también, fue súper padre, algunas, de mis ilustraciones, favoritas, son, la capitana, que, es Olivia, con un timón, y una marea, así, y a todo lo que da, y una frase que dice, yo puedo, y venían, las ilustraciones, y luego, unos textos, y todos, conecté, con anécdotas, con historias, con sentimientos, que estaba viviendo, en ese momento, y por ejemplo, es el de la capitana, que dice, yo puedo, la frase atrás, dice, puedo lograr cosas, que no he hecho, nunca antes, y cuando lo ilustré, y me vino esa imagen, a la cabeza, estaba enfrentándome, a algo, que me daba miedo, que no sabía, cómo hacer, que nunca antes, había hecho, pero el pensarme, decir, puedo lograr cosas, que no he hecho, nunca antes, como hacer visible, ese, que no porque, no lo haya hecho antes, significa, que no lo puedo hacer, pues todo lo que hacemos, lo hacemos por primera vez, en algún momento, ese era el tipo de cosas, que quería comunicar, a través de las ilustraciones, ese era el tipo de historias, que quería contar, también otra de, mis súper, ilustraciones favoritas, es el de la guerrera, que dice, yo puedo librar batallas, y en el texto, en la frase de atrás, dice, no me puedo acostumbrar, a soportar el abuso, después lo veré normal, y en ese momento, estaba lidiando, con una situación abusiva, que, que me daba miedo, también enfrentarla, que era complicado, etcétera, que me hacía sentir intimidada, y literal, me llegó esa imagen, y yo, Olivia, guerrera, sí, sí se puede, ¿no? de que yo puedo librar batallas, no necesito, a nadie que las libre por mí, yo puedo librar batallas, y no me puedo acostumbrar, a soportar, el abuso, porque lo voy a ver normal, entonces, va a estar más difícil, salirse, de ese rollo, después, y la última, de mis ilustraciones favoritas, que les voy a platicar, de este bullet journal, el fortaleza de bullet journal, es, el de Olivia Nadadora, que dice, enfrente, donde está la ilustración, y todas las ilustraciones, les voy a dejar los links, en las notas del episodio, para que las vean, porque, claro que se entienden mejor, viéndolas, entonces dice, está la nadadora, así como flotando, dice, mientras te muevas, no te ahogas, y esa fue una reflexión, así, en el mero pico, de pánico, de la pandemia, que tuve, que gracias a la natación, me hizo, llegar a esa conclusión, entonces, esta idea, de Olivia Nadadora, fue una de las lecciones, de la natación, que la natación, me aporta, lecciones prácticas, de la vida, que traduzco, a otros aspectos, de la vida, y la frase, que escribí atrás, dice, lo importante, es seguirse moviendo, como cuando estás, en el agua, mientras te muevas, no te ahogas, pero también, tienes que administrar, tu energía, muévete suave, para mantenerte a flote, habrá tiempos de audacia, y otros de resistencia, y es que creo, que así, en el mero pico, pánico de la pandemia, al principio, empezó la pandemia, y yo traía el rush, de hacer esto, y lo otro, y muchas cosas, y esta reflexión, me llevó a, a calmarme, a decir, no basta, no tienes que, estar así, todo el tiempo, esta es una, carrera de resistencia, no de audacia, no de arrebatarte, y es que, si sabrán nadar, en realidad, por ejemplo, muchos de los casos, de la gente que se ahoga, es porque, se desesperan, y se asustan, con el agua, y se empiezan, a pelear con el agua, y patear, y brasear, así, que se agotan, se agotan tanto, que después, ya no pueden resistir más, y se ahogan, porque en realidad, flotar, no requiere, mucha energía, flotar, es acostarte, en el agua, y solo como, sacar un poco, la panza, y como la respiración, tienes que, entender la posición correcta, para, para poder, saber flotar, sin gastar energía, entonces, creo que sí, es importante reconocer, que habrá tiempos de audacia, y otros de resistencia, y bueno, la historia de platicarles, de estas ilustraciones, es como platicarles, un poco, de la historia, y el mensaje, que quiero comunicar, a través de Olivia Flowers, y como, el diseño de este personaje, es ese canal, y como cada año, y con cada temporada, va evolucionando, y va contando, diferentes cosas, y esa evolución, también me encanta, y la hago, muy intencional, en el pelo, por ejemplo, en la primera agenda, de Olivia, en su primera edición, tiene el pelo cortito, como un poquito, arriba de los hombros, tiene su pelo verde, y tiene un copetito, y es así como, medio despeinadona, está padre, bueno, a mí me gusta, y luego, pues en la pandemia, también otra de las cosas, clásicas, que mucha gente vivimos, y platicaron, es que a todos, nos creció muchísimo el pelo, porque no nos fuimos a cortar el pelo, nunca, no fuimos a una estética, entonces todo el mundo, terminó con el pelo, mucho más largo, a mí, que yo siempre he tenido el pelo largo, bueno, no siempre, una vez sí me lo súper corté, pero en general, he tenido el pelo largo, y me crece mucho, literal, no podía fajar el pelo, en los pantalones, hasta que, esto es una cosa de loco, y ya me lo corté, entonces, pues bueno, a Olivia, también le creció el pelo, y en todas las ilustraciones, de el bullet journal, del 2021, que bueno, no es del, o sea, lo saqué en el 2021, pero no tiene fechas, tiene el pelo más largo, y después, para el 2022, a finales del 2021, a mí la pandemia, me pesó más, a finales del 2021, digo, a principios del 2020, pues, sí obvio, la incertidumbre, y todo eso, pero, creo que a finales del 2021, yo estaba muy cansada, y me sentía tronada, y me sentía saturada, trabajé mucho, en la pandemia, hice muchas cosas, que al final, son cosas de las que me siento orgullosa, creo que crecí mucho, mi marca, y mis proyectos personales, y otras cosas, pero, sí, me sentía muy agotada, muy saturada, y tenía también otros proyectos, y tuve que, poner en práctica, una de las lecciones, que aprendí el bullet journal, que es priorizar, y, hay veces que no le puedes decir, sí a todo, en realidad, nunca le puedes decir, sí a todo, y, y hay que tomar decisiones, de, a qué cosas le dices que sí, y a qué cosas le dices que no, porque, como dice, el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces, ya era tardísimo en fechas, y, yo no tenía, todas las ilustraciones, del siguiente bullet journal, ya tenía el concepto, que ahorita se los voy a platicar, ya tenía el tema, que es una de las cosas, que, pienso con muchos meses, de anticipación, estoy así como, sondeando, de que, cuál será el mood, del próximo año, y ya lo tenía, era, hermandad, o sisterhood, como esta amistad, entre mujeres, entonces, veníamos como, de autocuidado con plantas, luego fortalezas, y luego el siguiente, iba a ser, que solo se quedó, a nivel bocetos, hermandad, amistad entre mujeres, como ese, ese compañerismo, y, a mí en lo personal, es algo, muy importante, en mi vida, que sí me ha acompañado, este año, me siento muy afortunada, por eso, esa comunidad, amistad, cariño, apoyo, y al final, tuve que decidir, no sacar, el bullet journal, en el 2022, porque, me sentía, tan saturada, de trabajos, y no, o sea, realmente, no iba a poder, la verdad, es que lloré, lloré mucho, me sentía, muy defraudada, de cancelar, un proyecto, al que le tengo, mucho cariño, mucho amor, pero, tuve que priorizar, mi salud mental, y mi calma, y dije, no, es muy pesado, es mucho, mucho trabajo, el que hay detrás, para poder sacarlo, y, ni lo iba a lograr, en tiempos, ya iba tardísimo, y solo me estaba agobiando, y afectando, en las demás áreas, de mi vida, entonces, dije, bueno, no es el fin del mundo, ni modo, y, pues, me siento orgullosa, de también saber, decir, en esta ocasión, no puedo, a pesar de que es algo, que me guste mucho, lo dejé, a nivel boceto, solamente, yo, y muy, muy pocas personas, cercanas, han visto sus bocetos, y, ahí, fue cuando le diseñé, a Olivia, sus amigas, que, les puse nombre, les hice la entrevista, de personaje, y, tienen sus fechas de nacimiento, y sus hobbies, y sus diferentes intereses, de inquietudes, sus diferentes medios, de transporte, por ejemplo, hay una, que, todavía no les voy a revelar, toda esa información, porque, pues, si las quiero sacar, pero hay una, que es un medio de transporte, es patines, y me encanta eso, y habla, muchísimo, del estilo, la personalidad, que tiene ese personaje, la vibra, que, que transmite, ese es como, un, episodio, de Olivia, que quedó en el limbo, porque no lo he sacado, pero no va a ser, el del próximo año, lo pensé, claro, por practicidad, en algún momento, pero dije, no, o sea, el próximo año, 2023, tiene otra vibra, otro mensaje, no voy a reciclarlo, entonces, el nuevo, próximamente, les estaré platicando, más detalles, el concepto, es, disfrutar la vida, y esa es la historia, que la ilustración, de la portada, y todo, quiere comunicar, entonces, estén pendientes, de Instagram, arroba, anamariamejota, y en bajo, y de mi newsletter, que encuentren el link, en las notas del episodio, porque ahí es donde estaré, compartiendo, las noticias, con mayor, vigencia de tiempo, más recientes, sobre, el próximo, bullet journal, espero que les haya gustado, la historia, detrás de Olivia Flowers, todo lo que involucra, y que, cada vez que ustedes, hagan algún proyecto, que implique, un diseño de personajes, un diseño de, algo, que quieras comunicar, piensas un poco, o sea, esa es como, la moraleja, que te quiero compartir, como, cuestionate, qué es lo que quieres comunicar, qué tono, qué mensajes, qué ideas, hay detrás, y aunque no, todo esté plasmado, de forma explícita, el hecho, de que tú lo conozcas, es lo que te va, a brindar dirección, ayuda a otras personas, en su proceso creativo, si te gustó este episodio, compártelo con ellas, estoy segura, te lo van a agradecer, y si quieres ayudarme a mí, deja tu review, sobre qué te pareció, este podcast, lo aprecio mucho, transmitiendo, desde la caja, sonido, gracias a ti, por estar aquí, y permitirme, acompañarte, en tu trayectoria artística, gracias a Skillshare, por su patrocinio, y a Visby, por hacer magia, en la edición, soy Ana María M. J., y te invito, a seguir conversando, conmigo, sobre estos temas, en mis redes sociales, instagram, arroba, anamariamej, guión bajo, nos escuchamos pronto, y recuerda, sigue creando, conmigo, por su patrocinio, conmigo, la edición, y recuerda, en el canal, la edición, y la edición, y la edición, en la edición, y la edición, y la edición, y la edición, Gracias por ver el video.